con tu canal dominicano en youtube josemambo.com la página oficial del merengue Mili Mar Medina no lo chance salsa olvada yo estoy metido en medio a tiempo le di en lo que la mujer es mala creo que me tiran pa'lante doyito lucrao en una mala buscada y la tipa me llamó ayer me dijo no le pare también me engañaba pero el tipo es un coronel y hay que estar claro y vete cuál es su cual a la tipa le ha dado pa' mí quiere darle banda a él me dice que es infeliz que no se siente mujer pero me fueron el tipo es un coronel y que se le da pa' mí que el diablo no iba a ser la tipa es una piel la cama la cama la cama el tipo es un comandante y anda con su tabla que el vivero que sepan lo que va a hacer que yo me desacate tengo que máquina bien no vaya a ir a pa' que a ti donde vaina justo como direi una mujer comparable y en la cama insoportable es que ya tiene unos detalles que a mí me ponen a mi vara pero tú sabes un cabrón hay que llevarse de consejo pa' yo llegar a la tumba viejo que solo tengo que tumbar y a la tipa le ha dado pa' mí que quiere darle banda a él me dicen que es infeliz que no se siente mujer pero volví a repetir que brea era un coronel y así se ponía pa' mí que diablo yo iba a hacer la tipa le dio pa' mí tú lo chancé quiere darle banda a él así como la tipa le dio pa' mí vamos allá quiere darle banda a él ya la tipa le dio pa' mí con pinte pero este fue el coronel que yo voy a hacer la tipa le dio pa' mí que lo que quiere darle banda a él yo me voy a desacatarlo de Juan Baraná yo voy a algo pa' mí que mi lengua da pa' ya la tipa le dio pa' mí tú a ver quiere darle banda a él dale a mi palerio pa' mi compañía pero si él le da pa' mí que yo voy a hacer la tipa le dio pa' mí no lo chancé clásico entra al diario vamos allá vamos allá la tipa le dio pa' mí que lo que quiere darle banda a él tú tan claro soy usted sacatao si él le da pa' mí me baja y ya por ti no la tipa le dio pa' mí tú va a ver quiere darle banda a él yo me voy a desacatar no le voy a parar a na' pero con mucho cuidado no la vaya pa' acá la tipa le dio pa' mí tú va a ver quiere darle banda a él mejor llévame el boxeo compay si yo le gusto a la tipa dime a ver qué es lo que clásico oye qué banda arrolla Miguel Play que es un café no le voy a desacatar no le voy a desacatar no le voy a desacatar